Bueno, pues contarles un poquito cuál es la labor que se realiza aquí en el centro. Contamos con cuatro áreas, las cuales son terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional y terapia de psicología, que también contamos con la valoración, sobre todo a los niños, adolescentes, también trabajamos con adultos, adultos mayores, siempre pues guardando la salud mental de todas las personas que de verdad lo necesitan. También pues decirles que siempre priorizamos y tenemos como objetivo trabajar de forma integral. O sea, viene un paciente y hacemos la valoración y pues vemos si necesita terapia física, si necesita terapia de lenguaje o si necesita terapia ocupacional. Y pues bueno, psicología también hace dentro de la área psico-rehabilitación para los niños, para adolescentes, adultos y adultos mayores. Sí, nuestro objetivo principal es trabajar en conjunto con las familias, conjuntos con los terapistas para lograr que esa pequeña semilla que sembramos en los niños, sobre todo pues tenga frutos de a poco. Es muy lindo ver cómo las personas, cómo las madres vienen y nos agradecen, porque se ve el resultado con los niños. Sobre todo trabajamos con diferentes condiciones, entre ellas el trastorno del espectro autista, síndrome de Down, parálisis cerebral, trastorno de conducta, a veces también vienen por estimulación temprana, el pasaje por aquí, o sea, el tiempo que se quedan es corto, pero muy agradecidos se quedan con nosotros. Sí, sobre todo en la parte psicológica, pues yo trato de que los pacientes, la familia, se trabaja con familia, pues se vayan con esperanzas, con optimismo de que siempre hay un futuro mejor. Siempre buscamos entidades que puedan apoyar esta linda labor, porque estamos dentro de Puerto Viejo en una zona un poco complicada, como ustedes conocen. Sin embargo, tenemos pacientes de toda la ciudad de Puerto Viejo y también, pues decirles que dentro de Manaví también tenemos pacientes que vienen a su terapia y luego se van muy agradecidos con el resultado que obtienen. Entonces siempre estamos siendo apoyados por instituciones como el Consejo Provincial, otras instituciones a nivel mundial, por decirlo así. Y bueno, pues ahora queremos otorgarles un servicio particular, ya que un poco a veces se torna difícil el acceso a estas ayudas de otras instituciones. Sí, sobre todo eso, o sea, los precios que nosotros ofrecemos a la población, pues son accesibles para que vengan, porque entendemos también que son terapias que se tienen que dar constantes. Entonces la situación no está como para pagar precios muy elevados. Entonces estamos dirigidos a la población que más lo necesita y para ofrecer nuestro servicio que es de calidad y es integral. ¿Dónde queda ubicado este sitio? Estamos ubicados en el Florón 4, dentro de la ciudad de Puerto Viejo, dentro de las instalaciones de la Iglesia Católica Santísima Trinidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!